Buenas gente espero que se encuentren súper bien que todo esté tranquilo el día de hoy nos encontramos en Arenal Mundo Aventura que está acá ubicado en la fortuna de San Carlos y vamos a realizar canopy vamos a hacer algunas actividades vamos a ver cómo nos va está bastante interesante es mi primera vez acá y aquí cerca queda posa el salto un lugar que tengo que venir a grabar aquí a Costa Rica que es una fortuna y es gratis también entonces nada vamos a ir a que nos pongan el brazalete está la entrada por acá y vamos a ver cómo nos va así que acompáñenme ahorita vamos ya camino nos vamos en este tractor y vamos a ir a ver a dónde nos llevan para comenzar los 7 cables ahorita vamos subiendo por las escaleras para llegar arriba ya estamos llegando de hecho a la torre acabamos de tirarnos del primer cable está bastante increíble me hubiera gustado grabarlos con la cámara porque se ve toda la catarata así de frente está increíble ya pasamos el primero no puse la cámara porque resulta que en el casco me da miedo que se caiga entonces no la coloque en el casco la traigo guardada pero voy a ver si en algún cable la monto y enseñarles porque está increíble el primer cable la catarata se vio hermosa y aquí vamos subiendo es un grupo bastante grande es la última gira del colegio entonces hablamos todos los de la especialidad vean qué belleza seguimos caminando después del primer cable hay que pasar y ir a la siguiente plataforma y vean el puente es un puente colgante está chivísima y aquí les voy a poder mostrar una mini catarata no la grande porque la grande está más abajo pero vean qué belleza está bastante chiva y nos acabamos de tirar del segundo cable y guau en serio que qué chuso lugar el cable está larguísimo ahorita les pongo aquí los metros del cable está increíble y cuando uno va bajando a mano izquierda se ve la catarata de fortuna espectacular es hermoso lástima que no pueda poner la gopro por que no me dejan llevarla y porque acá me da miedo de hecho pegué el casco antes entonces tal vez hubiera caído pero está increíble está muy muy chido no les he podido todavía dejar las tomas que quiero dejarles pero creo que va a ser imposible sin embargo les dejo cuando llegamos de cuando salimos también les voy a estar dejando unas fotos creo pero está muy chiva el cable largo estuvo increíble y nada estos cables también están muy bonitos y mientras uno va pasando va por estos senderos que están muy bonitos y se pueden ver animales así que nada en serio les recomiendo este lugar ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se logró, sí se pudo, se pudo para la cámara del casco y no se cayó por dicha. Tenía mucho miedo, espero que la toma haya quedado bien, ya ustedes la tuvieron que haber visto, la van a ver y está muy buena. Vean qué chiva, por acá atrás se ve el Volcán Hernanal que está increíble, no sé, está todo despejado pero está muy chiva. Y por acá esta montaña, le dicen la Montaña del Indio, está increíble, estos son bastantes cerros. Cerros, son diferentes cerros que hay a la parte del volcán y todo eso pertenece a la cordillera de Salamanca que está increíble. Nada, este último cabrón estuvo muy chiva. Vean qué belleza como se puede ver el volcán aquí desde cualquier lugar. Ahora vamos camino a, creo que es la última plataforma allá, entonces nada, allá se ve Fortuna, el volcán por allá. Está muy chido, aquí vamos a ir subiendo y a ver cómo nos va. ¡Ajú! 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 ¡Gracias! Y ahora sí, ya terminamos los 7 cables ¡Wow! Estuvieron increíbles Eso sí, el video todavía no termina aquí Así que vamos a seguir Acá por fortuna es la última gira del cole Entonces hay diferentes actividades planeadas Pero espero que les haya gustado Y les recomiendo mucho venir aquí La verdad es que está muy chido Estamos entrando a un parte maleco que hay acá Entonces hay unos malecos que nos están enseñando Bueno, primero cómo se saludan ellos El capi-capi, nos tocan el hombro Y nos desistieron chicha Entonces vamos a probar ahorita la chicha Vean qué sabe Y está muy bonito, vean Aquí hay mucha artesanía que se puede comprar Está muy bonita esta experiencia Porque salimos del canopi Y venimos aquí Y nos van a hablar un poquito Nos van a encontrar un poquito Entonces vamos a ver qué aprendemos también Salud 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 Hay que maravilloso Mi Hato Raki Natopu Mi Hato Raki Natopu Mi Hato Raki Natopu Capi 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 Gracias amigos a ustedes Por la visita de nuestra casa Acá mismo Ellos nos dieron después de esa charla Que esta super buena porque tiene mucha información Nos dan un lapso de 10 minutos Para que podamos ver algunos de los De la artesanía que tienen por acá Y si uno quiere puede comprarla que esta bastante bonita Nada mas vean el arte Esta increible Así se dice Gracias en Alecu Digan que chiva porque nos enseñan un poquito Esta cultura que se esta perdiendo bastante Ella nos decían que solo quedan como 4 grupos Que hablan de idioma en si Ella habla español Pero igual es algo que se esta perdiendo No dejemos que esta cultura se pierda Todo esto tan increible que tiene Costa Rica Porque al final es cultura costarricense Es nuestro patrimonio Y no tenemos por que perderlo Así que cuidemos Y visitemos estos lugares y apoyemos bastante Aquí estaria terminando la aventura Por Mundo Aventura Se parece el canal Esta bastante interesante Vean que belleza Y nada Como les dije Vamos a seguir porque todavía hay mas actividades por acá Vamos a ir a una clase de yoga Nunca he hecho yoga Entonces vamos a ver como nos va Pero estuvo muy bonita la experiencia de aquí Y nada se los recomiendo que vengan Ya como les dije teniamos un video aquí y habiamos probado la comida riquisima Pero otra vez vamos a ver como esta Esta demasiado rica La comida es 100% artesanal hecha aquí Y 100% tica y esta muy buena Después de ese almuerzo que estuvo demasiado rico La comida es muy rica porque se echa al fogón Vinimos acá porque nos dan una pequeña demostración De como se hace el jugo de caña Y de algunas frutas que hay acá en la zona Entonces pero acá estamos y nos están enseñando un poco Levanto el brazo Doblo el codo Doblo el codo Como es poquito Y como es poquito Y como es poquito Y ahora si ya eh Bueno estamos llegando al ultimo lugar Que es donde vamos a realizar básicamente la actividad de yoga Y es en desafío Que por cierto desafío también está súper cerca a la catarata Bueno a la posa que les estuve diciendo antes Que es posa el salto Que queda aquí atrás mío sobre el río Fortuna Y ya ahora si entramos acá Vamos a ir a hacer yoga Nunca he hecho esto Entonces vamos a ver que tal Y ya que estaría casi que terminando el video Entonces espero que les haya gustado Y que les sirva un poco esta aventura Que está un poco diferente y muy chida Ahorita lo que vamos a hacer es Bueno nos dieron las indicaciones Y vamos como a caminar acá por el bosque Vamos a ir a la orilla del río Y vamos a ir haciendo algunas actividades Cerrando los ojos Con una pareja que nos asignaron Para conectarnos con la naturaleza Y sentir como eso Es como lo primero que se va a hacer Como les digo De esto no se nada Casi nos caemos Entonces todo es una experiencia nueva ¡Suscríbete! 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 Por lo que siento que andamos cerca del río Perdón Está muy frío Ahora si estamos más cerca de la fosa Que les estaba diciendo Y vean que chuzo De aquí se mandan las personas Y caen ahí abajo Nada más vean Yo quiero mandarme, ahorita no podemos Porque andamos en la gira del colegio Como les estaba diciendo Pero vean que chusa que se da esa experiencia Y lo lindo que está La puesta es increíble, es hermoso Oh no Definitivamente que tengo que venir Y grabarles un video de solo este lugar Que es increíble Aquí, este es el lugar donde ya Creo que vamos a ir a hacer la yoga Que uno ve en los videos, películas o así Porque ahí están como las mantitas esas Que no me sé el nombre Entonces vamos a ver Y bueno, básicamente aquí estaría terminando Ya la aventura, venimos saliendo El yoga estuvo increíble Es una experiencia muy bonita Porque uno se relaja Y bueno, es muy chiva Aquí estaría terminando este video Espero que les haya gustado Y esta es mi última aventura ya Con el colegio en la especialidad Una gira a la última Ya que salimos Y nada En serio Muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos en una próxima aventura Seguirán aventuras muy chivas Y nada Suscríbanse, dejense un comentario Nos vemos Chao Super linda esta historia Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.